Sí, lo sé, ha habido que esperar muchísimo tiempo hasta que Pocophone nos ha presentado un nuevo terminal Ya sabéis que el Pocophone F1 se presentó en el año 2018 y hemos tenido que esperar hasta 2020 para ver un nuevo terminal de la marca Ya sabéis que Pocophone es una submarca de Xiaomi y en esta ocasión pues nos ha presentado el Pocophone F2 Pro Vas a ver que es un teléfono súper interesante, así que nada, en este vídeo vais a ver todas sus características Y por supuesto, cuándo va a llegar a España y también sus precios, así que nada, ¡vamos a ello! Pues nada, vamos a comenzar a hablar de este nuevo Pocophone F2 Pro Y bueno, lo primero de todo que tenéis que conocer es que este teléfono ya se presentó hace algún tiempo en el mercado chino Bajo el nombre de Redmi K30 Pro, así que vais a ver que el teléfono es prácticamente lo mismo Pero bueno, tenéis que saber que también esto no quiere decir que sea ni muchísimo menos malo Porque vais a ver que es un teléfono súper completo Y bueno, comenzando hablando como siempre hacemos con el diseño Y un diseño que, bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención Porque ya hace algún tiempo se presentó también el Redmi K30, el normal Y bueno, tenía un diseño mucho más del año 2020 Y en esta ocasión el Pocophone F2 Pro Vas a ver que es un teléfono súper raro, entre comillas, para este año 2020 Porque volvemos al sistema del pop-up camera Que a mí sinceramente me encantaba Ya lo vimos en el MI9T y en el MI9T Pro Y en esta ocasión, pues Pocophone ha querido llevarlo a este Pocophone F2 Y bueno, yo sinceramente creo que es un diseño súper bonito Sobre todo en la parte frontal Tenemos prácticamente todo pantalla Y en esta ocasión, pues yo digo que a mí me gusta mucho Porque los marcos quedan muy bien ajustados Y también tenéis que ver que en la parte trasera tenemos un sistema de cuatro cámaras Que sinceramente me gusta mucho su disposición Porque están en un formato circular Y bueno, me parece que queda bastante estético Muy al estilo de lo que encontrábamos, por ejemplo, en el MI9T Pro Que ya se presentó por parte de Huawei Y a mí sinceramente es un diseño que me gusta mucho Y además, tenéis que tener en cuenta que se han presentado varios colores Que la verdad es que están bastante chulos Tenemos color azul, blanco, gris Y también un color púrpura que me parece muy bonito Sobre todo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Y bueno, una cosa que sí que me llama la atención Es que en las fotos podemos ver como la versión de más gigas de RAM Y también de más almacenamiento Va a tener un acabado como cristal mate Y para las versiones más básicas, entre comillas Vamos a tener un acabado brillante Esto no lo puedo confirmar 100% Pero por lo menos por lo que podemos ver en las imágenes Parece ser que esto va a ser lo que finalmente va a llegar Y no lo he dicho, pero me imagino que sabréis Que tanto en la parte delantera como en la trasera Vamos a tener un diseño en cristal En este caso va a ser Corning Gorilla Glass 5 Bastante buena protección Y para los bordes vamos a tener bordes metálicos Que bueno, ya sabéis que esto me gusta mucho Sobre todo porque la fabricación se hace mucho más robusta Y bueno, como pequeños detallitos vamos a decir Que por ejemplo el botón de apagado y encendido Va a tener como un color rojo Que bueno, a mí me parece que está bastante chulo Y también por supuesto la parte superior Cositas interesantes como la pop-up camera Que ya he dicho que a mí personalmente me gusta mucho El diseño que le da al teléfono Y también una cosa interesante es que tanto Mantenemos el jack de 3.5 Como también mantenemos el sensor de infrarrojos Que ya sabéis que la gama de Xiaomi es bastante habitual Pero bueno, Pocophone ha querido mantenerlo Así que son muy buenas noticias Y ya para finalizar, tres apuntes bastante importantes Uno es que también tenemos sensor de huellas bajo la pantalla Que bueno, me imagino que será básicamente Los mismos que encontramos en los terminales de Xiaomi Así que en este sentido ya digo que va a funcionar muy bien Y también tenéis que saber que tenemos tanto resistencia IP53 Que está bastante bien Obviamente esto no es un teléfono de super gama alta Y que tenga este tipo de resistencia pues ya por lo menos un logro Tampoco vamos a pedir aquí IP68 Y también además que sepáis que ya sabéis que este tipo de teléfono Al tener este sistema de pop-up camera Y también una batería importante que vais a ver más adelante Pues bueno, una de las cosas que tenéis que conocer es el peso Que son 218 gramos Algo pesado pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta Tanto por el sistema de pop-up camera Como por la batería Como también por supuesto por el tamaño del teléfono Y bueno, una vez visto todo lo que nos ofrece este nuevo Pocophone F2 Pro En cuanto a su diseño Vamos a ver que nos ofrece en cuanto a sus prestaciones Y bueno, si hacéis memoria se ve que el Pocophone F1 Pues se caracterizaba por dar mucho a muy bajo precio Y en este caso pues se ha mantenido esa filosofía de dar muchísimo Aunque ya vais a ver que el precio Si es verdad que ha cambiado Pero bueno, en cuanto a su procesador Vamos a ver que tenemos el Qualcomm en Snapdragon 865 Por supuesto ya sabéis que esto lo acompaña La conexión 5G Así que en ese sentido muy bien Y vamos a tener varias configuraciones Tanto de almacenamiento como de GB de RAM En cuanto a la RAM vamos a tener 6 u 8 GB En este caso la de 6 va a ser LPDDR4X Y para la de 8 GB de RAM va a ser LPDDR5 Que esa es una pequeña diferencia en cuanto a velocidad Y en cuanto a las memorias va a ser Memorias de 128 GB con UFS 3.0 Y para la versión más tope Que va a ser la de 8 GB y 256 GB de memoria interna Va a ser UFS 3.1 Así que ya vais a ver que tanto en la RAM Como en la memoria interna No solo va a ser la diferencia De que tenga más GB de RAM o menos Sino que también, por supuesto La velocidad va a ser un poquito mejor Ya sabéis que vais a tener que pagar un poquito más Pero bueno, por lo menos en este sentido Vamos a salir ganando Y lo que sí que se mantiene en ambas versiones Va a ser la capacidad de la batería Que en este sentido vamos a tener 4.700 mAh Bastante buena cantidad Y en este caso va a venir acompañado De una carga rápida de 30W Y además han dicho Que en la caja va a integrar un cargador De 33W Ya lo dije en otros vídeos De que no sé por qué hacen esto Pero bueno Pocophone ha decidido hacer esto Ya lo hace Xiaomi No le veo mucho el sentido Pero bueno En resumen Lo que me gusta mucho Es que la batería tiene muy buena pinta Vas a ver que después Tanto la tasa de refresco de la pantalla Como algunos aspectos Pues ayudan a que esta batería Vaya a ser muy buena Y tiene como digo Muy buena pinta en cuanto a rendimiento Eso sí No vamos a tener ni carga inalámbrica Ni tampoco carga inalámbrica inversa Y ya para finalizar con el hardware Comentar alguna cosilla interesante Como por ejemplo Es que tenemos 5G También tenemos NFC Bluetooth 5.1 Tenemos también DualSync Tenemos incluso refrigeración líquida Para poder jugar Sin ningún tipo de problema De calentamiento Así que en ese sentido También muy bien Y por último También comentar Que no tenemos ampliación Con tarjeta microSD Aunque bueno Tenemos versiones Ya os he dicho De 128 o 256 Que en teoría Debería ser suficiente Y una vez visto todo el hardware Vamos a comentar ahora Si su pantalla Y aquí creo que vais a encontrar El pequeño pero Que tiene este teléfono Pero bueno Comentando un poco de la pantalla Vamos a ver que tenemos Una diagonal de 6,67 pulgadas En resolución Full HD Plus Por supuesto Os he dicho que tenemos El sensor de guayas bajo la pantalla Así que tenéis que presuponer Que tenemos tecnología AMOLED Así que sí La tenemos Y el pequeño pero que tiene Es que tenemos una tasa De refresco de 60 Hz Eso sí La tasa de muestreo táctil Va a ser de 180 Hz Que en ese sentido muy bien Pero yo creo que El tema de los 60 Hz Por lo menos Se deberían haber integrado Los 90 Hz Creo que es un pequeño pero Que tenéis que tener en cuenta Porque bueno En teléfonos bastante más baratos Como por ejemplo El Realme 6 Sí que integran este tipo de tecnología En este caso Pocophone No la ha integrado Es una pena Pero bueno Tenéis que conocerlo Y creo que es importante ¿Quiere decir esto Que la pantalla vaya a ser mala? Pues para nada Ya habéis visto Que tenemos bastante buena resolución Una tecnología AMOLED Vamos a tener también Tecnología HDR10 Plus También vamos a tener La certificación de Netflix HD Que ya sabéis Que es una de las cosas Que se le criticó mucho Al Pocophone F1 Pues en este caso Sí que la integra Y además también Por supuesto Vamos a tener una cosa Que han llamado muy novedosa A mí tampoco me lo parece tanto Pero bueno Sí que es importante Mencionarlo Y es un sensor de brillo Automático De 360 grados Ya digo Yo por ejemplo En el iPhone Esto no se integra Pero el brillo automático Funciona perfectamente Pero bueno Si esto sirve para que El brillo automático Funcione muy bien Pues la verdad Que me gustará mucho Pero bueno Ya sabéis que esto Hay que cogerlo un poco Con pinzas Hasta que no se pruebe Y ya por último También decir Que el brillo de esta pantalla Va a llegar Hasta 800 nits Así que en ese sentido No creo que vayamos A tener problemas En cuanto a la calidad De esta pantalla Y en este caso También es importante Hablar del audio Que ya os he dicho Que mantenemos El Yate 3.5 Además con Hi-Res Así que en ese sentido Muy bien Y por último Decir que tenemos Un único altavoz De la parte inferior Junto al USB tipo C En este caso No tenemos doble altavoz No creo que vaya a sonar Nada mal Pero bueno Ya sabéis que Tiene bastantes desventajas Como por ejemplo Que lo podemos tapar Cuando estamos jugando Y antes de hablar De sus cámaras Comentar una pequeña cosita Es que en este caso Vamos a tener Android 10 Corriendo por encima Miui 11 Con el poco launcher Que ya sabéis Que es un launcher Que funciona muy bien Así que como digo En cuanto a software No vamos a tener problemas Y prácticamente Es lo que tenemos En casi toda la gama De Xiaomi Así que como digo Si os gusta Miui No creo que vayáis A tener problemas A la hora de utilizar Este Pocophone Y ahora si Hablando de sus cámaras Que vamos a encontrar Pues ya os he dicho Que en la parte trasera Tenemos un cuádruple sensor Y para la parte delantera Vamos a tener Un único sensor Que en este caso Es el que va integrado En el Pop-Up Camera Pero bueno Hablando de su parte trasera Vamos a comenzar Con el sensor principal Que es de 64 megapíxeles Con apertura F1.89 Por supuesto Un sensor de Sony Ya sabéis que Sony Pues prácticamente A todo el mundo Le provee de sensores En este caso también Y a este sensor Lo va a acompañar Varios que son Bastante interesantes Por ejemplo Tenemos un gran angular De 13 megapíxeles Con apertura De 123 grados Bastante buena apertura Y además Tenemos dos sensores más Como son uno De profundidad De 2 megapíxeles Y otro Que bueno Este sé que me ha gustado mucho Porque es un sensor macro Pero no es un sensor macro Al uso Sino que es un sensor De 5 megapíxeles Que han llamado Telemacro Y esto de telemacro ¿Qué significa? Pues básicamente Lo que vais a poder hacer Es hacer fotografía macro Yo que sé Por ejemplo Imaginaros que queréis Hacer una fotografía De una mosca Pues no vais a tener Que acercaros tanto Como podéis ser Con otros teléfonos Que prácticamente Tenéis que poneros Al lado del sujeto Pues en este sentido Vais a poder hacer La fotografía mucho más lejos Y bueno Obtener resultados Bastante mejores También tenéis que conocer Que por supuesto Han presentado Lo que ya se presentó En los teléfonos De Xiaomi Hace algún tiempo Cuanto a su aplicación Que va a ser Pues modo nocturno También vamos a tener Un modo documento En el que vamos a poner Pues directamente Escanear nuestros documentos De manera muy sencilla Así que en ese sentido Muy bien Y también vamos a tener Un modo profesional Que ya lo dije Que a mí me gustaba muchísimo Sobre todo en el vídeo Que hoy vamos a poder tocar Todos los parámetros En cuanto a ISO Velocidad de obturación Y demás Así que en ese sentido Muy bien Y por supuesto También decir Que en este caso No vamos a tener Estabilización óptica Que es una de las cosas Que sí que se podría echar De menos Dentro de Bueno Tanto para la fotografía Como también Para la grabación del vídeo Y para la parte delantera Vamos a tener un sensor De 20 megapíxeles Como he dicho La cámara que sale Del pop-up Y en este sentido Pues ya digo No creo que vayamos a tener Demasiado problema En cuanto a calidad Porque ya sabéis Las cámaras que suele meter Tanto Pocophone Como Xiaomi En este rango de precio Y bueno Hablando del vídeo También una cosa Que han promocionado bastante Porque este teléfono Puede grabar hasta 8K Tanto en 24 Como en 30 fotogramas Por segundo Eso sí En la web de Pocophone Vais a ver Que viene especificado Que esta característica Va a venir un poco más adelante En actualización OTA Así que todos los que compréis Este teléfono Pues que tengáis en cuenta Que esta función Pues va a llegar Un poquito más adelante Eso sí Lo bueno No es solo este 8K Que a mí me parece Algo más anecdótico Que otra cosa Sino que una cosa Que me gusta muchísimo Es que vamos a poder llegar Hasta 4K 60 fotogramas por segundo Eso sí Ya os he dicho No tenemos estabilización Óptica En este caso Solo va a tener Estabilización digital Es una pequeña pega Pero como digo Vamos a tener hasta 4K 60 Que me parece una calidad Muy muy buena Y también por supuesto Vamos a tener Características de cámara lenta En este caso 960 fotogramas por segundo En 1080 Y además también Han promocionado Que para la parte frontal Solo va a llegar Hasta 1080 30 FPS A mí me habría gustado Sinceramente Que hubiera tenido 4K por lo menos Porque ya sabéis Que el procesador Lo puede hacer Sin ningún tipo De problema Pero también Han promocionado Mucho Que se va a poder llegar Hasta 120 fotogramas Por segundo En 720 Ya digo Yo es una función Que no utilizaría nunca Porque no me gusta De hecho en el iPhone La tengo Y no la he utilizado nunca Pero bueno Para toda la gente Que os haga gracia O incluso Los utilicéis Bastante a menudo Pues que sepáis Que en este Pocophone F2 Pro Pues lo vais a tener Y nada Esta es toda la información De este nuevo Pocophone F2 Pro O Poco F2 Pro Ya sé que se llama Poco No me matéis en los comentarios Pero es que estoy acostumbrado A llamarle Pocophone Perdonadme El caso Vamos a hablar ahora si De su precio Que es lo último Que nos queda hablar Y bueno Vais a tener una oferta Bastante interesante Si te has interesado En el teléfono Porque hasta el día 15 de mayo Vamos a poder comprarlo A un precio De 499 euros Su versión básica Y después Más adelante Después de que pase Ese día 15 de mayo Va a costar 549 Y para la versión Más tope de gama La de 8 Y 256 GB Vamos a tener Un precio De 649 euros Es decir 100 euritos más El caso Que me parece Este teléfono Pues bueno En cuanto a su precio Habéis visto Que es bastante más barato Que lo que encontramos En la gama alta Y bueno Tiene características De gama alta Como por ejemplo Su procesador La pantalla Tiene muy buena pinta Incluso las cámaras También tienen muy buena pinta Eso sí Tenéis que tener en cuenta Que este recorte de precio Pues también se ve repercutido En el recorte De algunas características Como por ejemplo El tema de la tasa De refresco de la pantalla La carga inalámbrica También de que no tenemos El estabilizador óptico En las cámaras A ver Son cosas importantes Pero tenéis que tener en cuenta Que vais a pagar Bastante menos Por un teléfono Que tiene prácticamente Características de primer nivel Ya digo A mí me parece un teléfono Súper interesante Para la gente Que no se quiera gastar demasiado Y en cuanto a relación Cálida-precio Por supuesto Lo sé El Pocophone F1 Era bastante mejor Pero bueno No tenía sentido Sacar un teléfono A prácticamente 300 o 320 euros Con esas características Y ahora este sí Este Pocophone F2 Pro Pues tiene un poquito Más de sentido En cuanto a precio Aunque bueno Ya digo que tampoco Tampoco va mal desencaminado En cuanto a relación Cálida-precio Y bueno Como digo Esta es mi opinión De este Pocophone F2 Pro Ahora os espero A vosotros En los comentarios A ver que opináis de él Y sobre todo Si os lo vais a comprar O no Que os ha parecido Y bueno Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Y también dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y por supuesto Pues no os perdáis Que mañana vamos a tener Más vídeos en este canal Porque ya sabéis Que últimamente Estamos dándole bastante caña Así que nada Os veo mañana Un saludo